Hola amigos, ¿cómo están? Soy Corcaer aquí en un nuevo video tutorial sobre Don't Start Together. A ver, hoy les voy a mostrar cómo conseguir lana de béfalo. Esta lana de béfalo sin necesidad de matar a los béfalos. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir la navaja. Esta navaja que la fabricamos aquí en herramientas. Y aquí está. Se necesita dos ramitas y dos pernales. Súper fácil de hacer. Una vez que la hacemos, buscamos los béfalos, obviamente. Esperemos que se haga de noche. Ellos cuando es de día están como separados por ahí. Cuando es de tarde se empiezan como a juntar. Y cuando llega la noche, duermen, suelen dormir así juntitos. Entonces, bueno, hacemos una fogata, la ponemos cerca para que Charlie no los mate. Y ya cuando están durmiendo, agarramos la navaja y le damos clic, clic izquierdo sobre los béfalos. De nuevo, clic izquierdo. Y listo. Eso es todo. Agarramos la lana. No se preocupen por moverlos o empujarlos o cosas de esas porque de verdad que no se despiertan. A menos que los golpee. Si yo la ataco, ahí sí se despierta. Pero por empujarlos así, no. Entonces no se preocupen. A veces, se los digo porque a veces hay muchos. Hay como 7, 8. Entonces para llegarle al del centro tienes que empujarlos. Y bueno, no importa. No pasa nada. Lo empujas y ya. Y eso es todo amigos. Recuerden suscribirse y darle a la campanita si te sirvió el video. Nos vemos en otro video.